Si, si se dan cuenta ya hay unas piedras similares pero allá hay un arco, verdad? Allá hay un arco, aquí hay un arco que es un tropeo Eso es muy diferente, muy muy diferente Pero allá es el mismo, el blanco de allá y de aquí es el mismo motivo Y ahí tenemos la última cueva, la cueva de la Yalcán Hay otras personas que la hayan otros figuras, no sabemos que figura la Yalcán Habitense comentarios, estamos con feliposillos a bordo, nos queremos saber Ahí está El blanco de esas piedras es pura cual, ¿sabes? Las piedras blancas es un gran santuario natural de aves Donde llega muy seguido, pues lo que es el pato buzo, la fragata, la gaviota, hasta peña nieto Viene mucho, ¿no? Viene muy muy seguido Entonces, ¿si quieren ver lobos marinos? Sí Vayan al acuario En el acuario No, no, miren, aquellos barquitos que están allá enfrente Aquella piedrita que ustedes ven ahí Esta es la famosa isla de la piedra ¿Ya la vieron? Ahí lo vamos a bajar 2 o 3 horas Es en serio, pues está pasando la gente allá también No, no, esa es la casa de los lobos marinos Pero vamos a ir a checar, chicos, a ver si hay alguno Si están ellos ahí, es porque debe de haber alguno Si no, como les digo, pues nos regresamos, no hay ningún problema Pero vamos a ir hasta allá para que los veamos, ¿ok? Ponganse trucha porque pueden salir sirenas, pueden salir delfines, los que ustedes tienen Miren, allá está un pingüino ¿Ya lo vieron? Ahí va a volar ¿El pingüino? Ya ven, aquí sale el ton Así que puedan salir, comitán Hay que subir a la música mientras llegamos a los que son los lobos marinos Por favor, Pachito, ponte los tiros para ti Yo no Ah, ya lo vi Ah, se está ahogando, güey Ah, son dos Son dos Son dos, mira, qué bonito Los lobos marinos siempre van a andar en el agua, en un otro lado Son tres Son tres Son tres, mira, mira, mira Ah, no, es el mismo No, no, son tres Son tres, tres lobitos Míralo Ahorita van a saludar, van a saludar ahorita A ver Chicos, para acá voltea ¿Vos? Bien Él lo ha visto, él lo ha visto Él lo ha visto Como les digo, la temporada todavía no empieza ¿Se subió? ¿Se va a subir? ¿Estás segura? Sí Sí, espérense 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 ¿Sabes qué? Es que ellos esperan el impulso de la ola para poder subirse Síguense Mira, vean, 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 vean ¡Fuerza el aplauso! ¡Eeeeh! Está muy bien, ya que él tiene un contrato con nosotros, ahora vamos a pasar para la cámara, así que, escuchen, 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 dice que puse gracias "; oí, perse, encruye Ahorita voy a pasar por la propina Claro que sí Está entrenado él ¿Cómo se llama? Ese también es otro, eh, fíjese, ese, 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 ese Pachito está entrenado, fíjese. Vayan entrenados, ven, 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 Pachito, buen día, Pachito, es que es la primera vez que lo traemos, Pachito. Mande. No oyes. No oyes, ¿estás seguro? Se hace el amigo. Ahora vamos a verlo del lado derecho. Todas las empiezas, las temporadas de ellos están en invierno y es del mes de noviembre hasta mayo, es cuando hace frío aquí en Mazatlán, las aguas se ponen más heladas. Y en esta temporada, pues no tenemos ni dos, ni tres, ni cuatro, tenemos más de 25 lobos marinos nosotros aquí. Se llena lo que es la piedra, está muy, muy lleno. Pero lo tenemos, miren. ¿Quieren que se va al barco? ¿Sí? Ok, ocupamos una carnada, no hay un niño por ahí. Chale, oiga. Chale. ¿Se empacha? Bueno, necesitamos calar. Vamos a calar el... El amigo que quiere, ¿usted? Está arriba, ¿verdad? ¿Qué? Usted, pues, así es. ¿Está bien? Ajá. ¿Cómo? No, no, no. No, está muy bien.